muy buenos días queridos amigos el día de hoy sábado 4 de marzo del 2023 nos encontramos aquí a un costado del centro de atención ciudadana de aquí del cantón milagro queridos amigos justamente se está llevando adelante la feria de emprendimientos que organizan la prefectura de guayas están todos cordialmente invitados queridos amigos bienvenidos bienvenidos y aquí estamos nosotros también con nuestro emprendimiento cacao fino de aroma barras de media libra de una libra las pequeñas de 110 gramos y tenemos también el producto estrella el día de hoy que son los que de cacao con nueces tienen la mitad de grasa y la mitad de azúcar es decir tienen menos cantidad de azúcar que el pan de dulce están todos cordialmente cordialmente invitados queridos amigos los esperamos ya dio inicio la feria y desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde bienvenidos hoy y mañana hoy sábado 4 y mañana domingo 5 aquí en el centro de atención ciudadana del cantón milagro los esperamos queridos amigos ya saben no se lo pueden perder no se lo pueden perder